Con el propósito de mejorar la calidad de vida de todos los soachunos, juntos construiremos el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019. Por eso la Alcaldía ha creado el portal interactivo www.echirelapisasoacha.com. Esta herramienta es un portal moderno y participativo, creado para dar soluciones que beneficien a todos los ciudadanos. Aquí usted podrá dar a conocer los principales problemas y necesidades de las comunas y barrios de Soacha, teniendo en cuenta los seis ejes fundamentales de este gobierno, como lo son educación, seguridad, salud, movilidad, ambiente y desarrollo social. Además, podrá compartir soluciones para que entre todos construyamos una mejor ciudad justa, equitativa, inclusiva y en constante desarrollo. En cinco pasos usted podrá contribuir y dar soluciones que beneficien a Soacha. Juntos construiremos el Plan de Desarrollo de Soacha 2016-2019.